y al señor obispo de León, arzobispo de León, monseñor Alfonso Cortés, pasar al centro de la mesa para la firma correspondiente. Y bueno, por supuesto van a tener como testigos de honor al señor secretario del Estado Vaticano, al señor secretario del Estado Vaticano, monseñor Pietro Parolin, y también al señor canciller del Estado Mexicano, al licenciado Marcelo Ebrard, como testigos de honor. Y bueno, todos nosotros que también nos alegramos ser testigos de este acontecimiento. Gracias también al señor cardenal secretario de Estado, gracias al señor secretario de Relaciones Exteriores, gracias al señor cardenal obispo primado de México, a los arzobispos Rogelio Cabrera López, así como al señor Alfonso Cortés, y por supuesto también al director de la Facultad de Medicina, y nuestro anfitrión en este antiguo palacio, al doctor Germán Enrique Fajardo Dolce. Y ahora sí vamos a tener un breve receso.